El Vista y Semina y Sayas El Vista y Semina y Sayas Vendo a plaza marcas de estilo Que el andar pago es ben de merca Vendo y sopra la bata y se saía Se saía, 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 se saía Vendo y sopra la bata y se saía, 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 se sa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!